Hola Guerrero, ¿sabías que? El modelo educativo Cuauhtémoc se basa en la capacidad de autorregulación del estudiante, donde el aprendizaje ocurre en un entorno social. Pero, ¿qué es el aprendizaje autorregulado? Se define como una autonomía, que implica una actitud activa por parte del estudiante hacia la adquisición de conocimientos. Las habilidades que los guerreros necesitamos para desarrollar un aprendizaje autónomo son organización, planeación, introspección, establecer metas y objetivos, pedir ayuda, reconocer emociones y sentimientos y automotivación. Ahora que sabes cómo funciona el aprendizaje autorregulado, conoce las estrategias didácticas que tu docente utiliza en cada una de tus clases. Como parte de las estrategias didácticas que se encuentran, la primera es el proceso de aprendizaje invertido. Previo a la clase, los alumnos revisan el material enviado por el docente, para que puedas interactuar con tus maestros y tus compañeros a la hora de clase. También tenemos el aprendizaje basado en problemas. Este se basa en búsqueda de soluciones y respuestas a algún problema. Y también tenemos el aprendizaje basado en proyectos. Este se basa en la creatividad y autonomía de los estudiantes. Aquí ellos deben de proponer, crear y desarrollar evidencias. Por último tenemos el estudio de casos. Este se realiza mediante la narrativa de una situación real, con búsqueda de información selectiva y objetivos establecidos. Estas estrategias están orientadas con nuestro modelo educativo Cuauhtémoc. Es importante que tú también las conozcas para que comprendas de mejor manera la dinámica de tus clases. Tu participación y compromiso dentro y fuera del aula es indispensable. Si detectas que necesitas ayuda para desarrollar alguna de estas habilidades, acércate al Departamento de Apoyo Psicopedagógico. Te escuchamos, no estás solo.